Bueno, soy un asociado de contar con Javier Tapero, de la Universidad de Nueva de Madrid, en el sector de economía, en la Universidad de Nueva de Madrid, por esta universidad. Este invitado, gracias a la financiación de la Cátedra de Santander, es un tipo de productividad, y hoy nos vamos a buscar un nuevo paquete para MATLAB, para resolver modelos de eficiencia y, sobre todo, modelos de análisis envolvente de datos. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a Jesús Pastor y a Juan Aparicio, y a la Cátedra de Santander y Productividad, al Centro de Investigación Operativa, por su invitación, por estar aquí. Os voy a enseñar el nuevo paquete que hemos desarrollado, que hemos titulado Actividad y con MATLAB. Entonces, lo primero de todo, ¿de qué trata esta Toolbox, de qué trata este paquete? Es un paquete para MATLAB, que incluye una serie de funciones para estimar modelos de eficiencia y productividad. ¿Vale? Se utiliza con el MATLAB, el entorno de computación numérica, esta Toolbox es gratis de usar y de código libre. Cualquiera puede descargarse la Toolbox, usarla y ver el código para ver cómo funciona. ¿Vale? El código fuente está disponible en un repostero de HAPA, de GitHub, para que cualquiera pueda clonarlo y hacer, pues, PASS. Entonces, primero, ahora, continuación, ¿qué es MATLAB? MATLAB es el nombre de un software que viene de Matrix Laboratory. ¿Vale? Es un software que se desarrolla inicialmente para computación numérica, cálculo numérico. ¿Vale? Su creador fue el profesor Clint Moller, de la empresa MathWorks Inc. Entonces, MATLAB se utiliza frecuentemente en ingeniería y matemáticas, pero también es muy usado y es muy potente para estadística, investigación operativa, economía y otras muchas disciplinas. Entonces, antes de empezar con el DEA, primero hay que ver qué es el análisis de frontera. Cuando tú quieres calcular tu eficiencia, tienes que compararte con algo, y con lo que te comparas es con la frontera. Entonces, para estimar esta frontera, existen diferentes enfoques, los hay paramétricos y no paramétricos, y deterministas y estocásticos. ¿Vale? Los más famosos, los que más se han desarrollado, es el enfoque paramétrico-estocástico, que sería el correspondiente a los análisis de fronteras estocásticas, y el enfoque no paramétrico-estocístico, que es el análisis envolvente de datos, Data Environment Analysis DEA, que es sobre el que trata esta toolbox. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta toolbox? Con esta toolbox se puede hacer estimar los modelos básicos de DEA, los modelos radiales de input y outputs, los modelos de función de distancia direccional, los modelos aditivos ponderados, modelos de supereficiencia, y todos estos con rendimientos a escala constantes y variables. También podemos calcular cambios en la productividad, mediante los denominados índices de Malkins. ¿Vale? También nos permite calcular modelos de eficiencia locativa, ya sea eficiencia en costes, eficiencia en ingresos, o eficiencia en beneficios. ¿Vale? También podemos incluir modelos DEA con bienes no deseables, o input no deseables, y también realizar análisis estadístico mediante técnicas de bootstrapping. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia la podemos definir como utilizar los menos inputs posibles para producir los máximos outputs posibles. Hay varios conceptos de eficiencia de eficiencia. Una de las más comunes es la eficiencia de Farrell, que en su versión input sería que una empresa es eficiente si no puede realizar una disminución proporcional de todos sus inputs para producir la misma cantidad de outputs. Otro concepto de eficiencia es la eficiencia de Pareto Kupsman, que es que no es posible realizar esta disminución proporcional de inputs y a su vez tampoco se puede realizar ninguna disminución individual de alguno de los inputs y tampoco ningún aumento individual de alguno de los outputs. Entonces, los modelos DEA básicos tienen dos orientaciones, orientación input y orientación output. Aquí tenemos un ejemplo de la empresa A y la frontera tenemos en color azul, pues la empresa A sería una empresa ineficiente ya que no está en la frontera. Entonces, una orientación input sería producir los inputs para que la empresa se situase en la frontera, mantener el mismo nivel de outputs. Y, por el contrario, la orientación output sería, dado este nivel de inputs, aumentar sus outputs para que la empresa se situase en la frontera. Entonces, el modelo DEA resuelve en su primera etapa, minimiza este valor cita, es decir, cuánto se pueden disminuir los inputs proporcionalmente para, dado la frontera tecnológica, poder situarme en ella. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos otra empresa, que es la empresa B, también es ineficiente, tanto en su limitación input como output, pero si esta empresa la llevamos a la frontera, ¿vale? Estaríamos aquí o aquí, si nos fijamos en la input, hemos reducido los inputs y estamos produciendo esta cantidad de outputs, pero todavía, dados estos inputs, la frontera nos dice que podríamos producir más. Esta diferencia, que señalaba en verde, es lo que en DEA se conoce con el término de slack. Entonces, si aplicamos la reducción de la primera etapa, la radial, más el slack, estaremos alcanzando la eficiencia de Pareto-Kussmann. Y esto se resuelve en la segunda etapa del modelo DEA, que es, dada la eficiencia radial que podemos obtener, calcular si estos slacks existen y cuál es su cuantía. Otro enfoque más moderno es el de la función de distancia direccional, que es que en vez de hacer una orientación input o una orientación output, lo que hacemos es proyectarnos hacia la frontera en la dirección que queramos. Puede ser una mezcla de inputs y outputs, o utilizar la media de todas las empresas, hay muchas direcciones que podemos tomar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos cálculos y cómo utilizar esta herramienta de DEA Toolbooks? Lo primero de todo, descargarla del repositorio de GitHub y añadirla al serpad de MATLAB para que MATLAB la encuentre y se pueda utilizar. Todas estas funciones están programadas como función estándar de MATLAB, cuyos valores input son vectores y matices de MATLAB estándar, con nuestros datos x de input, y de output, las propiedades de qué modelo queremos estimar se especificarán utilizando los pares nombre-valor de MATLAB. Y estas funciones que devuelven, estas funciones devuelven una estructura de MATLAB con los diferentes valores de las eficiencias calcularas y a su vez los parámetros que hemos utilizado para estimar el modelo. Y a su mismo este paquete incluye funciones para mostrar los resultados en la ventana de MATLAB. Entonces, todas las funciones de esta Toolbox están documentadas, se puede utilizar el comando help de MATLAB para obtener información sobre cómo funciona la función, y así mismo tenemos publicado un documento de trabajo en el que se explica todos los modelos que incluye y cómo utilizarlos con esta Toolbox. Entonces, lo primero de todo, la función más básica es la función DEA, que estima el modelo DEA, ya sea orientación input, orientación output, o orientación función de distancia direccional. Podemos configurar los rendimientos a escala, ya sea constantes o variables, y para el modelo direccional, qué direcciones, tanto para inputs como para outputs, queremos tomar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a MATLAB, pues nos vamos aquí a MATLAB, y lo primero de todo, lo que voy a hacer es cargar unos datos, para estos primeros ejemplos, voy a utilizar los datos del libro de Friedrich Lovell y Smith, los famosos libros amarillos. Entonces, lo primero que voy a hacer es estimar el modelo DEA de input. Vale, llamo a la función DEA y le digo, ¿cuáles son mis inputs? Vale, tengo aquí X, que son los inputs, tenemos dos inputs para 11 DMUs, y Y son los outputs. Tenemos un output para las 11 DMUs. Entonces, voy a llamar a la función DEA, con X son mis inputs, Y son mis outputs, ¿qué orientación quiero? Y O, input oriente. Entonces, llamo a esta función, MATLAB me calcula la eficiencia y me devuelve la estructura Y O. Si escribo aquí Y O, me devuelve todos los fields que tiene esta estructura. Como aquí vienen muchos datos, esto lo podemos mostrar en pantalla de una forma bonita, como utilizando la función auxiliar DEA-DISP. Llamo DEA-DISP y le paso el resultado del modelo DEA que he estimado. Llamo a esta función, y ya me muestra aquí el resultado. Estoy haciendo un DEA con 11 DMUs, dos inputs, un output, un modelo radial con orientación input. Y los rendimientos a escala, por defecto, son constantes. Pues ya me muestra aquí los inputs y los outputs, cita, es la medida de disingencia de input. La primera DMU tiene un valor de 1, es eficiente, la segunda menor a 1, es ineficiente, tercera ineficiente, cuarta ineficiente, así. Y a continuación, nos muestra los slacks de la segunda etapa, tanto para los inputs, para cada uno de los inputs, como para el output. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos cambiar y hacer el mismo modelo DEA, pero en vez de con rendimientos constantes, con rendimientos variables? Lo que hacemos ahora es llamar a la función DEA, xy orientación input y le añado el parámetro rts, returns to scale, y le digo que sea variable returns to scale. Estimo el modelo y lo ejecuto y lo muestro en pantalla llamando a la función DEA, y me muestra aquí estimar el modelo, ahora con rendimientos variables a escala. Y me calcula sus eficiencias, con rendimientos variables a escala y los slacks del modelo. También hay otra función que nos permite calcular la eficiencia de escala, la hemos llamado DEA scale, le indico impulsión output y de orientación, la llamo, y esta estimación me muestra cuál es la eficiencia con rendimientos constantes a escala, cuál es la eficiencia con rendimientos variables a escala, y cuál es la eficiencia de escala. No, internamente la función nos hace, internamente calcula CRS, VRS y nos muestra. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer la orientación output? Muy sencillo, llevamos función DEA, el modelo DEA normal con CRS, input output y orientación OO, output orientes. Lo muestro aquí, y aquí me muestra el modelo DEA, ahora con orientación output. Me muestra el valor de la eficiencia phi, en este caso orientación output, valor de 1, eficiente, valor mayor a 1, ineficiente. Igual, podemos incluir rendimientos variables a escala, orientación output, añadiendo el parámetro RTS a VRS. Lo incluimos aquí, y nos calcula el modelo con rendimientos variables a escala. Igualmente, también existe la función de eficiencia de escala, para CRS, VRS, y la eficiencia de escala. Ahora, si queremos calcular el modelo con la función de distancia direccional, utilizamos la función DEA, en orientación tenemos que escribir DDF, Directional Distance Function, y en los parámetros GX y GY, tenemos que indicarle cuál es la orientación, la función de distancia que queremos utilizar. En este caso, para las X utilizamos las propias X y para las Y sus propias Y. Entonces, mostramos esto, y nos calcula el modelo de la función de distancia direccional, y nos muestra las eficiencias beta. En este caso, una eficiencia de 0, significa que la empresa es eficiente, mayor a 0, que la empresa es ineficiente. Igual lo podemos hacer con los rendimientos a escala, poner con rendimientos variables a escala, con la opción RTS puesta en VRS y nos lo muestra, función de distancia direccional con rendimientos variables. Igualmente, la eficiencia de escala con la función de AScale, con la orientación de DF y con las funciones de distancia de X y de Y, y nos muestra la eficiencia CRS, VRS y la eficiencia de escala. Vale, a continuación, también tenemos una función para calcular los modelos de aditivos ponderados. Es el modelo aditivo en el que podemos asignar ponderaciones tanto a los inputs como a los outputs. Entonces, por defecto, si no indicamos ninguna ponderación, nos calcula el modelo de la MISO, de Finificios y Proportions, pero indicando otras ponderaciones podemos calcular otros modelos. Entonces, volvemos a MATLAB, entonces aquí vamos a calcular el modelo DEA aditivo con rendimientos de variables a escala, por ejemplo. Vale, al ser este el modelo aditivo, el modelo aditivo no tiene una medida radial de eficiencia sino que son todos slacks y la eficiencia la calculamos como la suma de los slacks. Aquí tendríamos los slacks y la eficiencia calculada con el modelo de MISO, Ineficiency y Proportions que a cada Input y a cada Opus el peso que le asigna es la inversa. Por ejemplo, podemos calcular otro modelo como es el Range Adjustment Measure, que lo que hace este modelo es que calcula una especie para los pesos de los inputs es la inversa de los inputs ajustado por el es la inversa del rango de los inputs ajustado por el número de inputs y el número de inputs igual para los outputs. Manualmente lo podemos calcular ¿vale? Calcularíamos aquí cuáles son los pesos los guardamos en ROX y ROY y a continuación llamamos al modelo estimamos el modelo aditivo con estos pesos ROX y ROY y lo mostramos ¿vale? y aquí nos mostraría el modelo aditivo y nos calculará las eficiencias dados estos pesos de inputs y outputs. Luego también podemos calcular modelos de supereficiencia los modelos de supereficiencia calcula la eficiencia para las DMUs que para las empresas que ya son eficientes lo que hace es compararse a sí misma con cómo sería la frontera si ya no estuviera en ella por tanto sobre eso se llama supereficiente calculamos el modelo de supereficiencia con orientación input ¿vale? entonces claro para las que no son ineficientes la ineficiencia no cambia pero para las que son eficientes el modelo input normal nos devuelve eficiencia a uno pero este al ser un modelo supereficiente ella misma no está en la frontera nos devuelve un valor mayor a uno que es la medida de supereficiencia de la DMU esto mismo lo podemos hacer con orientación output con la función de distancia direccional y también con el modelo aditivo ¿vale? por ejemplo con el modelo aditivo calcula la supereficiencia aditiva en este caso solo nos muestra la supereficiencia para las DMUs que eran eficientes nos calcula la medida de eficiencia supereficiencia en el modelo aditivo igualmente también podemos hacer con pesos y con modelos ponderados aditivos ¿esto lo hace siempre para retornos de escala constante? ¿cómo? ¿lo hace siempre para retornos de escala constante? por defecto sí pero se puede se puede modificar igualmente podemos añadir el parámetro RTS con VRS y nos lo sacaría para el modelo ¿y qué resultado te sale cuando hay infractividades? infractividades bueno en este caso no se han salido pero si vuelvo al modelo por ejemplo al modelo orientado bueno aditivo en este caso lo podría probar que no sé si este en este caso sí que nos con estos datos sí que nos salen valores de hecho nos salen claro en VRS nos salen que hay más supereficientes con estos datos aquí no nos sale ninguna sí pueden ser estos datos o los pesos que hayamos puesto que en este caso no salen ninguno luego otras cosas que podemos calcular aquí podemos calcular cambios en la productividad mediante los índices de Malkins la idea es observar si tenemos una DMU observada en diferentes periodos de tiempo podemos calcular cuál ha sido su cambio productivo y esto lo podemos descomponer en el cambio debido a la eficiencia técnica como ha mejorado la empresa en sí misma o al cambio tecnológico global que se ha dado en todas las empresas en todas las DMU entonces para eso tenemos la función de AMAL lo primero de todo que tenemos que hacer primero en este caso voy a definir mis datos manualmente ¿vale? defino el modelo X ¿vale? vamos a utilizar una empresa con 5 DMUs con un input y un output y las vamos a observar en 3 periodos de tiempo entonces defino el vector X para el primer periodo de tiempo para el segundo periodo de tiempo introduzco los valores en la tercera dimensión de la matriz X segunda posición introduzco los valores del segundo periodo y en la tercera los del tercer periodo ¿vale? si muestro aquí mi matriz X es una matriz en la que de dos dimensiones 5 filas una columna porque solo es un input y la tercera dimensión los valores para el primer año para el segundo y para el tercero hago lo mismo con los outputs y ahora ya puedo calcular los índices de Malkins entonces puedo calcular el índice de Malkins para los valores X e Y y que nos muestra aquí nos muestra el índice de Malkins entre el año 1 y el año 2 el índice de Malkins entre el año 2 y el año 3 y a continuación su descomposición entre MT que es el cambio en la eficiencia técnica entre el año 1 y el año 2 y entre el año 2 y el año 3 y el cambio tecnológico entre el año 1 y el año 2 cuando nos muestra el índice de Malkins y su descomposición como tenemos varios años en este caso se calcula de 1 a 2 cambio de 1 a 2 y cambio de 2 a 3 pero podríamos calcular el cambio de 1 a 2 y el cambio de 1 a 3 directamente vale lo podemos hacer añadiendo la opción Fixed Based T 1 esto significa que como año base se utiliza siempre el primer año entonces lo calculamos y en este caso nos está calculando M1 cambio sería el cambio del año 1 al año 2 y M2 sería el cambio del año 1 al último año al tercer año igual su descomposición en cambio eficiencia técnica y en cambio tecnológico vale a continuación podemos calcular modelos alocativos de eficiencia económica entonces suponemos que la empresa tiene un comportamiento de utilización económico ya sea de minimización de costes maximización de ingresos o maximización de beneficios y tenemos los datos de precios de los inputs y de los outputs podemos calcular medidas de eficiencia económica y descomponerla en eficiencia técnica e eficiencia alocativa esta función de eficiencia alocativa se computa con tenemos una función para la eficiencia alocativa tanto de costes ingresos y beneficios y otra función para calcular la eficiencia de beneficios para el modelo aditivo entonces empezando con el modelo de eficiencia alocativa normal vamos a llamarla entonces voy a utilizar datos de mis empresas vale va a ser tres empresas con dos inputs y un output y como precios vale los precios de los inputs van a ser cuatro un precio de cuatro para el primer input y un precio de dos para el segundo input y el precio del output va a ser igual a seis entonces primero me voy a ir al modelo de costes vale en el modelo de costes solo tenemos en cuenta el precio de los inputs defino de aloc calcula el modelo de alocativo con inputs x output x y como precio de los inputs la matriz w calculo esto vale me muestro aquí los datos de inputs y precios que he utilizado y el programa me calcula lo que sería la eficiencia en costes y me da les compone en lo que es la parte de eficiencia técnica y lo que es la parte de eficiencia alocativa igual ahora si nos vamos al modelo de ingresos de revenue efficiency le indico inputs y outputs y cuáles son los precios de los outputs y en este caso me calcula lo que sería la eficiencia revenue referencia ingresos y me descompone en técnica y alocativa y para la eficiencia profit le tenemos que indicar cuáles son los precios de los inputs y los precios de los outputs la eficiencia profit se calcula a partir del modelo de función de distancia direccional igualmente nos muestra la eficiencia beneficio y nos la descompone en técnica en técnica y alocativa ¿esto lo habéis hecho también para los modelos radiales? la beneficio no la beneficio está solo hecha para el modelo de distancia direccional ¿vale? la de coste e ingreso sí que utiliza modelo radial input y output respectivamente pero la de profit la de beneficio está solo para el modelo de distancia direccional igualmente para el aditivo solo está la profit la financiación beneficio que igualmente nos la descompone en beneficio técnica y alocativa vale a continuación lo que hemos hecho es introducir modelos de DEA con bienes no deseables estos son modelos en los que tenemos unos inputs y unos outputs pero también puede ser que nuestras empresas o nuestras TMEs produzcan bienes no deseables como pueden ser contaminantes o efectos negativos para el medio ambiente si no tenemos en cuenta que se producen estos outputs no deseables a lo largo de la eficiencia puede que nuestras medidas de eficiencia estén sesgadas por eso tenemos que utilizar modelos que tengan en cuenta la existencia de estos outputs no deseables para ello utilizamos los modelos de función de distancia direccional ya que nuestro objetivo es maximizar los bienes deseables los buenos y minimizar los bienes no deseables los malos entonces tenemos la función DEA con bienes no deseables y a su vez los índices de Malkins Luhembergers para calcular cambios productivos teniendo en cuenta que hay bienes no deseables entonces nos vamos a MATLAB entonces voy a definir aquí primero mis inputs en este caso van a ser todos unos mis outputs cada empresa produce un output diferente y a continuación defino mis outputs no deseables que son los outputs que no nos gustan porque son contaminantes polución o lo que sea entonces ahora calculo el modelo DEA con no deseables le indico cuáles son mis inputs cuáles son mis outputs y cuáles son mis outputs no deseables entonces me está calculando el modelo direccional con bienes no deseables y me calculo aquí mi medida beta de eficiencia direccional y cuáles serían los slags existentes tanto en inputs como en outputs como en outputs no deseables ¿cómo calculo la eficiencia el cambio productivo en el índice de Markis-Rubenberger? lo primero de todo es definir mis datos para el segundo periodo de tiempo ahora los pongo todos en una matriz de tres dimensiones en la tercera dimensión primero tengo los de primer año y después lo del segundo año tengo aquí mis inputs del primer año del segundo año mis outputs del primer año del segundo año y mis outputs no deseables del primer año y del segundo año en calcular el índice de Markis-Rubenberger llamo la función TheaMalmluen y me calcula igual el índice de Markis-Rubenberger entre estos dos periodos igualmente me lo descompone en cambio en eficiencia técnica y en el cambio tecnológico vale a continuación ¿hay utilidades para los slacks que habías calculado antes? ¿o te quedas solo con la dirección distante? para el índice de Markis-Rubenberger solo utilizo la eficiencia así los slacks no los utilizamos a continuación hemos introducido para hacer el análisis estadístico unos modelos de Bustap en Thea vale la idea es que pues muchos autores dicen que las estimaciones de Thea están sesgadas debido a la incertidumbre de la de la muestra entonces Simar y Wilson introducen técnicas Bustap para modelos Thea entonces nosotros introducimos tres funciones para Bustap la primera es para calcular el modelo Thea con Bustap de Simar y Wilson la segunda es un modelo es un test para rendimientos a escala que compara rendimientos contantes y variables y nos calcula una hipótesis y el tercero sería siguiendo el artículo de Simar y Wilson del 99 el índice de Markis con Bustap vale todo ello lo estamos haciendo utilizando los algoritmos de Bogueto-Fiotto estas funciones de Bustap tardan bastante os voy a mostrar solo a modo de ejemplo la primera el Bustap del Thea normal lo que tendríamos que indicarle sería cuáles son mis inputs mis outputs la orientación el número de repeticiones del Bustap que vamos a utilizar y el nivel de significatividad para integrar el confianza le indicamos esto y entonces ya la Turbo nos calcula nos va a calcular lo que es la medida de eficiencia que nos da el día normal la medida de eficiencia Bustapeada y los intervalos de confianza estas funciones tardan mucho según el número de repeticiones 200 son pocas lo que se suele recomendar es utilizar 2000 repeticiones vale tarda mucho de todas formas la Turbo la hemos programado para que si está instalado el Parallel Computing Turbo de MATLAB se utilice y por tanto vaya más rápido por tanto aquí nos lo ha hecho nos muestra el Bustrap con 200 replicaciones a una significatividad del 5% nos muestra la medida de eficiencia normal y la Bustrapeada y los intervalos de confianza del Bustrap vale entonces estas son principalmente todos los la eficiencia normal esa que te sale ahí esta es la del modelo Input Oriente la que daré el Input Oriente ¿no es normal que se quede fuera del intervalo de confianza? sí en este caso el Bustrap de DEA precisamente los intervalos de confianza el superior nunca llega a alcanzar a la medida de eficiencia que se suele obtener no es como el Bustrap estadístico que tenemos un intervalo de confianza en el que nuestro valor estimado suele estar en el medio en el caso de DEA la eficiencia como está cuotada en 1 suele estar por el extremo superior del intervalo entonces estos son principales de todos los modelos que hemos incluido en las toolbox vale también tenemos algunas opciones avanzadas que es que podemos a la hora de mostrar los resultados en pantalla podemos indicar los nombres de las DMUs cambiar el set de referencia o cambiar como mostramos el output vale a modo de algunos ejemplos vale si tenemos aquí voy a mostrarlo para el no deseable nuestros datos input y output y input no deseable indicamos nombres de las DMU en este caso las voy a llamar ABCDE entonces a la hora de estimar el modelo le puedo indicar cuáles son los nombres entonces cuando muestre el resultado en vez de ponerme aquí 1, 2, 3, 4, 5 nos muestra el modelo nos muestra el nombre que hemos especificado vale aquí he puesto ABCDE pero pueden ser los nombres de las DMUs que estamos utilizando o países si trabajamos con países lo que sea vale otra opción es cuando estimamos el modelo vale en la estructura que nos devuelve en este caso la llaman undesereable vemos aquí la propiedad names aquí podemos poner undesereable.names nos muestra los nombres también podríamos cambiarla ponemos undesereable.names igual y ponemos el cel array de malas con los nombres que queremos nos lo cambia pero cuando hacemos el de adips ya nos pondrán los nombres que hemos elegido otra opción es cambiar el set de referencia vale imaginemos que queremos evaluar una DMU con respecto a otras sin que la que esté yo evaluando esté en la frontera esté en el set de referencia esto por ejemplo es lo que se hace internamente cuando calculamos super eficiencias o índices de malquins que lo evaluamos una DMU con respecto a otras en otros periodos manualmente ¿cómo vamos a hacer? definimos aquí utilizando los datos de Fidel, Lobel y Smith escribir aquí mi set contra el que quiere evaluar mi set de referencia y mi empresa que quiere evaluar en este caso una quiero evaluar solo una DMU cuyos impulsos son 5 y 13 entonces por ejemplo este modelo vale llamaría la función DEA con los inputs los outputs de orientación y incluiría los parámetros XEVAL incluiría las DMUs que quiere evaluar los valores de input de la DMU que quiere evaluar y EVAL los valores de output de la DMU que quiere evaluar vale y por ejemplo podría mostrar la eficiencia IO1.EFF y me mostraría el valor de eficiencia en este caso es un modelo de super eficiencia para la primera DMU vale esto es útil por si queremos cambiar los sets de referencia y los que estamos evaluando otra opción es customizar como queremos que se muestren los resultados en pantalla vale por defecto con el modelo de input vale si yo lo muestro por defecto según el modelo que estimemos nos muestra los datos más comunes en este caso los inputs y inputs que utilizo la medida de eficiencia y los slacks pero que pasa si quiero mostrar otras cosas por ejemplo quiero que me calcule que me muestre cuáles son las X eficientes los inputs cuáles serían los inputs y outputs eficientes pues llamo la función de adips y a continuación indico lo que quiero mostrar names los nombres de las DMUs la medida de eficiencia y los inputs y outputs eficientes pues el modelo de A nos lo calcula y nos lo muestra que pasa por ejemplo si quiero mostrar los lambdas cuáles son las combinaciones que se están utilizando pues me voy aquí de adisp y input orientes que me muestre los nombres y los lambdas y aquí no lo muestra los lambdas como hay 11MUs nos muestra los 11 lambdas del modelo DEA las combinaciones que se estarían haciendo y otra cosa que podemos hacer es fácilmente exportar nuestros datos ¿vale? estimo un modelo DEA y nuestro modelo lo puedo convertir al formato table de MATLAB ¿vale? hemos creado una función que es DEA TO TABLE la ejecuto y ya me convierte los resultados en un formato tabla de MATLAB y esto se puede exportar fácilmente con la función propia de MATLAB la función BREAK TABLE quiero que me exporte esta tabla en formato CSV lo ejecuto y me la exporta también lo puedo exportar a Excel o a cualquier otro de los formatos que permite MATLAB entonces a modo de conclusión este paquete ¿vale? cubre una gran variedad de modelos DEA tanto de eficiencia como de productividad entonces en un solo paquete nos permite calcular muchísimos modelos DEA y dado que el código fuente está disponible cualquiera puede descargárselo cualquiera mejora que haga alguien la puede compartir el código está en Github siempre puedes clonar el repositorio o estar suscrito y que siempre tiene la última versión cualquier mejora que hagas tú poder incorporarla y también tiene muchas utilidades docentes ya que si explicas DEA en alguna clase pues puedes mostrar a los alumnos el código o simplemente te vas aquí por ejemplo edit DEA y ya mostraría aquí lo que es el código fuente del modelo DEA le ayuda cargar todos los parámetros que se pasan al modelo por ejemplo aquí se define la restricción de rendimiento si es CRS no hay si es VRS que sumen uno y aquí todo el código si es orientación input como se definen las restricciones del modelo de optimización como se resuelve y todo entonces cualquiera puede hacer al código cualquiera puede programar sus propios modelos DEA e incluirlos lo único que es gratis de utilizar lo único que pedimos es que si alguien lo utilice que por favor pues nos damos agradecimiento que nos cite el documento de trabajo que le hemos preparado con su explicación esto es todo muchas gracias por tu atención y cualquier comentario pregunta sugerencia de mejora es bienvenida gracias Javier en la parte de bootstrap está en la función que has explicado de boot de análisis que tarda mucho ¿habéis necesitado puntuación paralela o una tool que se manda o sea ¿lo habéis tenido que organizar en varios clústeres? si yo por ejemplo bueno en mi ordenador lo tengo con dos clústeres y es verdad que se reduce bastante el tiempo lo puedes hacer sin ello pero te va a tardar bastante si son dos replicaciones unos cuantos minutos ya si pones dos mil a lo mejor te tarda una hora o más pero si utilizas el para el computing toolbox se acelera bastante sobre todo cuanto más procesadores tengas más se nota la diferencia ¿por qué se da el intervalo si se da el intervalo si se parece que subestima el verdadero score de eficiencia en todos los ejemplos que hay caen en el boost por ejemplo si cuando hemos traído el boost trap no capturaba ningún intervalo al valor no es una verdad sí efectivamente bueno esto es así es que el boost trap el boost trap de DEA funciona diferente el intervalo nunca te da nunca te da el valor observado entonces claro es un poco la interpretación si te da que el intervalo superior a lo mejor es 0.99 o 0.998 por ejemplo en este caso por ejemplo esta última ¿no? el de la 11 el intervalo superior es 0.997 aquí puedo suponer que esta realmente sí que está bien estimada y sí que es eficiente pero en otros casos por ejemplo esta claro aquí ya va más un poco a la interpretación esta es un poco a la crítica del boost trap en DEA son más chocantes los casos con los números bajos ¿no? por ejemplo 0.31 está por debajo del 0 el quinto el quinto sí aquí más pasa ahí pasa en todos sí es más difícil de entender claro es más difícil generalmente estos se suelen utilizar los intervalos de confianza para ver si la eficiencia es 1 que en este caso es el criterio este que digo este es 0.9973 podemos considerar que es 1 quizá en este otro 0.98 quizá no va un poco la interpretación también se utiliza el intervalo de confianza para ver si dos DMUs tienen la misma eficiencia si por ejemplo a ver que encuentre aquí un caso vale esta la 3 y la 4 el intervalo de confianza la eficiencia comparten parte del intervalo entonces a lo mejor estas dos DMUs no hay diferencia en su eficiencia vale esto sería un poco así como se suele interpretar digo que la investigación en bootstrap de DEA hay poquito y lo que hay pues es un poco así a la interpretación bueno esto fue un método que lo que pasa es que la frontera teórica de producción con respecto a la que genera el DEA la del DEA siempre está por debajo entonces el bootstrap intenta darte algo de la verdadera frontera de producción que está más arriba eso es lo que está pasando efectivamente bajo esa suposición de que el DEA está por debajo de la verdadera tecnología digamos si supongo que será un poco por eso si va por ahí la cosa de abrio yo tengo la pregunta ¿qué diferencia hay entre un output no deseable y un input? es que no no la idea si ¿se utiliza con el objetivo de minimizar los outputs no deseables? ¿y cambia el modelo si resuelve el fumo? si 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 consideras el no deseable como un input si que cambia el modelo porque el output no deseable es consecuencia de la cantidad de outputs que estamos produciendo esa es la idea si pero si implica un coste de reciclaje también se puede conseguir algún input necesitas poner algo para reciclar no lo sé bueno si 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 bueno la pregunta es si cambia si cambia es algo la uno deseable es algo que se produce aunque tú no quieras ese es el problema tienes mucha capacidad para reducirlo ¿no? si exacto si que hay gente que la literatura lo ha usado como input pero de todas formas ahí tiene que ver con unos axiomas que lo que te dicen es que si tú tienes por ejemplo un litro de gasolina para un coche pues tú podrás recorrer los kilómetros que sean que eso suene muy bueno digamos pero vas a contaminar también por ejemplo con CO2 y eso está ilimitado tú con un litro de gasolina no puedes producir infinito CO2 mientras que si lo tratas como un input por como dibujamos las fronteras y demás en los supuestos sí que podrías ir crea hasta el infinito es un poco axiomático en general vale sí y una última pregunta sí es que supongo que ¿algún dibujito? ¿lo habéis planteado? pues si lo hemos planteado no tenemos que dibujar ninguna frontera todavía pero tenemos la idea de a lo mejor algún futuro poder incluir que dibuje la frontera ya sea de input de output estaría bien sí ¿había algo hecho en MATLAB antes con DEA? o hasta la primera pues en el repositorio de MATLAB Central había una función que incluye el modelo input-output con CRS y VRS eso no te había el de Banker y el normal pero es muy poquito en otros lenguajes hay más por ejemplo en R está el paquete benchmarking que incluye los modelos DEA el paquete non-parref pero tampoco he encontrado ninguno que incluya bienes no deseables por ejemplo ni en MATLAB ni en MATLAB ni en otros sitios lo que sí que es verdad es que habéis programado medidas que no son las habituales o algunas aproximaciones que no son las tradicionales porque las pasamos no sé muy por encima pero en la parte del Profit Efficiency habéis programado la descomposición basada en el Wikitative Model porque eso no lo tiene nadie es el único paquete que lo tiene está donde yo sé o por ejemplo en el tema de los no deseables y tal en vez de programar el Mac y lo enverger tradicional habéis programado otra modificación otra modificación sí o sea que tenéis ahí algunas novedades digamos por ejemplo el paquete que es habitual sí es la idea aportar lo básico y también pues también algunas novedades de lo que se está haciendo ahora ¿y qué parte te ha costado más en cuanto a implementar todo esto en MATLAB? ¿alguna parte te ha costado más que otra? ¿has encontrado alguna dificultad especial? hombre al nivel de programación la parte bueno en la parte del Gustavo ha sido complicado para buscar el paralelo y sacar la pseudo muestra aleatoria y todo eso al final lo resolvimos y luego un poco la verdad es que realmente es bastante es bastante sencillo que lleva tiempo pero al final es optimización lineal entonces luego también la elección del algoritmo ¿vale? porque al principio tenemos la duda entre si utilizar el por defecto de MATLAB interior point o utilizar el dual simplex al final lo decantamos por el dual simplex ya que funciona mejor en este tipo de modelos son principalmente los mayores retos que hemos tenido ¿qué mensaje te da cuando encuentras infactibilidades? ¿algún mensaje o no? sí cuando encuentras infactibilidades no queda aquí ningún ejemplo ahora mismo pero lo que en la medida de eficiencia te suele mostrar si no encuentras resultado te pone aquí un none nota number de todas formas cuando estima el modelo DEA siempre que una infactibilidad te muestra un warning la primera etapa el utilizador de vuelta un exit flag que no se corresponde en contra de la solución ya sea que se hacía el número de máximas iteraciones o las soluciones no factibles esto lo avisa si me queda alguna infactibilidad aquí mostrará un warning ya sea la primera etapa o la segunda de que ha habido un problema y la medida de eficiencia mostrará un none y avisará entonces nos hemos cubierto así en todas formas también si nos vamos aquí al modelo voy a mostrar el de input si muestro la estructura input aquí está el exit flag también guarda los exit flag entonces puedo mostrar aquí con el de adisp de adisp y o muestre los nombres y el exit flag aquí muestra cuál ha sido el exit flag de la primera etapa y la segunda uno significa que la utilización es correcta si hubiese un algún infestibility nos debería un exit flag de menos dos o algún otro diferente según cuál ha sido el problema hace eso para los super eficiencia con retorno a escala variable quiero ver los exit flags super eficiencia con variable con variable bueno hay uno justo así hay uno aquí ese uno en la tabla en la tabla general de resultados ¿cómo te aparece? ¿de eficiencia? si como uno parece que es eficiente le asigna la eficiencia que tenía inicialmente que no es una posibilidad si inicialmente tenía a ver si ese es eficiente por suerte sale más me voy a tener uno vale inicialmente su eficiencia era es la nueve sí sí uno en el caso sí muy bien pues sin más preguntas Javier muchísimas gracias muchas gracias